Y llamado desde el Senado a la tolerancia, piden a candidatos firmar un pacto de no agresión que garantice la seguridad e integridad de todos los aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República. ¡Asesino! ¡Asesino! Perdonar frente a un hecho violento es un acto personal. Por eso, frente a lo ocurrido durante las correrías de campaña del Partido Político de las FARC, senadores de diferentes bancadas coinciden en una sola palabra, y es respeto. No se puede convertir las ciudades en campos de batalla y las sedes de campaña y los candidatos en objetivos para ejercer o imponer voluntades con violencia, como ocurrió en una sede del candidato del Centro Democrático en Bogotá. Reiteramos el llamado a la tranquilidad, a la compostura, al respeto. Por eso nace la idea de generar un pacto político nacional para que todos los partidos ejerzan el derecho a hacer campaña sin hechos violentos. Creemos que es el momento de lanzar la iniciativa de un gran pacto político para que todas las fuerzas que estamos comprometidas en esta campaña electoral hagamos un pacto para renunciar a toda forma de violencia. Además, piden a los jefes de cada partido político no polarizar y generar sinergias con la comunidad para que estos hechos no se vuelvan a registrar, como en su momento le ocurrió a la guerrilla del M-19 cuando salió de las montañas a hacer política. La mejor manera de protestar contra otro es votando por alguien distinto, no votando porque a uno no le gusta. Es la mejor protesta, la más efectiva, la que produce más resultados. Pero sí deberíamos hacer un acuerdo de los partidos políticos. Todos los delitos que quieran, lo que usted quiera está por Twitter, pero no la agresión física, definitivamente no a la agresión física. Debe ser un acuerdo de todos los partidos políticos en este país. Todos concluyeron en que son las autoridades de policía e investigativas las que tienen que fortalecer los controles para que nada de esto vuelva a ocurrir.